Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video por Abreja Tech. El día de hoy vamos a aprender a cómo insertar los cheques en Excel o también llamado palomitas y también a cómo insertar las actas. Como ven, aquí hay varios modelitos de cheques, varios estilos, al igual que también de las actas. Entonces, para empezar, lo primero que yo voy a hacer es abrir un nuevo Excel. Para esto yo me voy a la parte superior donde dice archivo, lo selecciono y luego voy a seleccionar la opción que dice nuevo. Después, libro en blanco y esperamos a que cargue. Como ven, ya cargó una nueva página de Excel, entonces yo voy a seleccionar una celda. Y ahora lo que voy a hacer es presionar la tecla Window junto con la tecla Punto. Como ven, ya lo presioné y ahora me sale un nuevo cuadrito. Este cuadrito son los emojis, pero yo lo que quiero es agregar el cheque y también la zafa. Para eso yo voy aquí, en la parte inferior vemos que hay un corazoncito, lo selecciono y voy a buscar lo que yo quiero insertar. En este caso va a ser el cheque o también llamado palomita. Voy a buscarlo y aquí como vemos hay uno. Listo, ahí se cargó uno. Voy a hacerlo un poquito más grande para que lo puedan ver mejor y lo voy a combinar para que se vea bien. Y también puedo cambiarlo de color. Como ven, aquí lo cambié con un color azul. Pero también hay muchos más estilos. Nuevamente hago lo mismo, presiono Window, luego presiono la tecla del punto y me sale otra vez esta ventanita y voy a buscar más estilo. Y aquí como ven hay un estilo más. Lo selecciono y automáticamente ya me apareció. Lo voy a agrandar un poquito más y también a cambiarlo de color. Como ven, este estilo ya es distinto. Aquí me aparece con un cuadrito. Voy a cambiarle el tono y voy a colocarlo en color amarillo. Listo. Y estos son los estilos que hay con la palomita. Ahora vamos a insertar estilos pero con el aspa. Nuevamente voy a hacer lo mismo. Voy a presionar la tecla Windows, no la tecla del puntito. Me sale nuevamente este cuadrito y voy a buscar los aspas. Voy a buscar. Aquí como vemos hay uno. Lo selecciono. Luego lo voy a agrandar un poquito más para que ustedes lo puedan apreciar mejor. Listo. Lo voy a combinar esta celda para que esté en medio. Y aquí también lo que puedo hacer es cambiarlo de color. Por ejemplo, aquí voy a poner un color verde. Listo. Ya se cambió. Vamos a buscar muchos más estilos. Hacemos el mismo procedimiento. Presionamos Windows. Luego el puntito. Y seguimos buscando más estilos. Aquí vemos otro. Lo voy a agrandar un poquito más para que se pueda apreciar mucho mejor. Listo. Lo combino. Lo combino. Y voy a cambiarlo de color. Listo. Vamos a ver si hay más estilos. Hago lo mismo. Y voy a ver ahora si hay más estilos de las formas de check o de aspas. Nuevamente presiono la tecla Windows con la tecla punto. Y vamos a ir buscando más diseños. Así. Por ejemplo, aquí hay uno. Lo voy a hacer un poquito más grande. Lo voy a agrandar. Voy a combinarlo para que quede en medio. Y voy a cambiarlo de tono. Voy a colocar ese color naranja. Lo voy también a subir donde están todos los checks. Listo. Pero también hay otros estilos que Excel nos da. Entonces, para verlos, nos vamos a la parte superior donde dice insertar. Luego me voy a la parte superior, pero al lado derecho. Y aquí vemos que dice símbolos. Lo selecciono. Y luego nuevamente voy a seleccionar símbolos. Y aquí me aparece un nuevo cuadrito. Como aquí pueden ver, en fuente hay muchas opciones. Demasiadas. Pero yo voy a seleccionar la que dice Winding 2. Lo selecciono y aquí vemos que me salen muchas más opciones. Por ejemplo, aquí están los del check, los de las palomitas. Voy a seleccionar esta opción. Luego le doy a insertar y luego cerrar. Ahora lo voy a hacer un poquito más grande. Lo voy a agrandar. Listo. Y de la misma manera vamos a seguir insertando muchos más símbolos. Por ejemplo, aquí está de este check. Lo doy a insertar y luego cerrar. Y del mismo modo voy a hacerlo un poquito más grande. Y también a cambiarlo de color. Listo. Y lo cambio a un color azul. Pero también hay símbolos del aspa. Nuevamente hago lo mismo. Me voy a insertar. Luego a símbolos. Nuevamente símbolos. Y voy a seleccionar las que tienen un aspa. Por ejemplo, esta aspa la voy a insertar y luego cerrar. Luego lo voy a agrandar un poquito más para que se pueda apreciar mucho mejor. Nuevamente vamos a seguir insertando en símbolos, símbolos. Y por ejemplo, esta es una forma distinta. Esta tiene un círculo con un aspa. Lo voy a insertar y luego cerrar. Y como ven, aquí ya aparecería. Y lo voy a hacer un poquito más grande. Y también lo voy a cambiar de color. Y vamos a buscar otro. A ver si encontramos. Por ejemplo, esta aspa la voy a insertar. Luego cerrar. Y ahora nuevamente aquí lo que voy a hacer es agrandarlo. Y también cambiarlo de color. Voy a hacer un poquito más grande. Y lo voy a cambiar de tono. Lo voy a dejar con este color. Y listo. Así quedarían todos los símbolos de check o también llamado palomitas. O también las aspas. Estos símbolos más que todo son utilizados cuando nosotros queramos hacer una encuesta. Bueno, muchas gracias por ver este video. No se olviden de darle like y de suscribirse a este canal. Adiós.